A mí el factor no me gustaba ni cuando jugaba en el América. Las mayores vendidas de Humu en los últimos años. Al Betis, al Betis lo empinaron cerdo, güey. Lo del Betis sí debe ser como de, güey, ¿quién contrató a este pendejo? Los chismes dicen que el papá tuvo algo que ver, pero bueno. No, no, el papá se aferró porque tenía una oferta, creo, de... Del Ajax. Del Ajax. Había la cuestión de que el América lo quería, quería que siguiera en el América. Y llegó el Betis y el papá dijo, no, te vas al Betis. Cuando tú sabes que la Liga Española no es una liga tan formadora. La Liga Española ya llegas armado. Tienes que llegar hecho. Tienes que llegar hecho. Donde ahí no es la tierra de las oportunidades. Ahí te dan un partido, dos partidos, ven que no larvas y... La cagas y no vuelves a jugar porque llega uno que está mucho mejor que tú. En estas ligas menores puedes cagarlo en mucho tiempo. Sí, exacto. Tienes más oportunidad, tienes menos, pues sí, menos presión.